amantes del boxeo sean bienvenidos me da mucho gusto saludarlos dimos la pelea esta noche de Devin Haney en frente de Jorge Linares Haney defendiendo exitosamente su título su cinturón versión consejo mundial de boxeo en peso ligero en frente de un rentador venezolano el niño de oro Jorge Linares que fue aguerrido que tuvo sus destellos que cerró muy bien un combate que comenzó completamente al revés porque así como cerró los últimos tres rounds el el diez el once y el doce nos hubiera encantado verlo durante toda la pelea sin embargo pierde el venezolano en frente del de Las Vegas en Evadas de Estados Unidos que sigue conservando su corona Devin Haney eh pierde con tarjetas de los jueces se fueron a la decisión todo quedó en manos de los jueces que dos dieron tarjetas ciento dieciséis ciento doce uno dio ciento quince ciento trece yo sinceramente eh vi ganar muy claramente a Linares los últimos tres rounds me gustó mucho lo que hizo puso mal a Devin Haney le conectó la izquierda poderosa eso estaba buscando en los rounds anteriores de hecho yo decía por qué si en esos rounds de el uno al nueve golpeó y tuvo este estellos tratando de meter la izquierda y la conectó bien porque se paraba y es que es normal Devin Haney salió a hacer su boxeo un boxeo estilo Floyd Mayweather júnior con la misma guardia que ha evolucionado que fue un boxeo que a mí me gustó mucho en cuanto a la rapidez que tuvo eh metiendo frecuentemente el jab convirtiéndolo en algún momento en un recto de izquierda eh metiendo muy bien la derecha en varias ocasiones al rostro de Linares en forma de volados de cruzados de uppercut que lastimaban a Linares que aguantó estoico realmente yo tenía mis dudas porque yo había dicho que este combate yo le daba al a Haney un 60% del triunfo porque sabíamos que Linares venía eh de cinco derrotas no consecutivas sino en su carrera pero que había perdido por la vía del knockout eh tenía esas dudas en cuanto a su quijada en cuanto a que le metieran una guadaña una izquierda poderosa a la zona hepática eh sin embargo aguantó muy bien aguantó decíamos también que la pegada de Haney no era fulminante eh que eh que Linares podría aguantar si se le encalentaba la quijada y así fue soportó estoico los 12 rounds y la verdad es que lastimó a Haney en los últimos un Haney desesperado que se abrazaba que se fue se iba a su esquina tambaleando eh con las piernas ahí temblando quería yo ver a a Linares hacer algo más pero eh le faltó un poco de colmillo en los últimos rounds porque Haney abrazó demasiado Linares tuvo que haber retrocedido haber metido tal vez por ahí un uppercut eh algo que le funcionara para que Haney no se abrazara tanto y lograra recuperarse por momentos eh de esas manos pesadas que le metía a Linares y más que nada en forma eh de las manos izquierda de el niño de oro sin embargo como lo mencioné del uno al nueve Haney estuvo punteando metiendo el jab el recto eh lastimando a Linares ustedes pueden ver cómo terminaron los rostros de ambos boxeadores el de Haney el de Linares muy maltratado el rostro de Linares y déjenme decirles que Haney hizo buenas combinaciones eh lastimó al cuerpo lastimó al rostro eh era muy elusivo sin embargo eh Linares a lo último logró eh lastimarlo logró meter sus manos poderosas esos golpes eh en forma de volado y cruzado eh de su mano izquierda que realmente eh yo eufórico en la narración que hice quería que continuara eso pero ahí le faltó colmillo y nos quedó a deber yo realmente le di del round número uno al round número nueve las tarjetas eh a Haney el round número diez al doce se los di muy claros a Linares yo vi una pelea ciento diecisiete ciento once solamente le di tres rounds a Linares sin embargo ahí tienen que poner atención también eh los jueces y también Floyd Mayweather Haney y todo su equipo de trabajo porque un ciento dieciséis ciento doce un ciento quince ciento trece no está mal pero realmente Linares estuvo perdido eh perdido completamente para mi consideración del round número uno al número nueve creo que lo lastimaron lo golpearon no para irse a la lona para caer fulminado aguantó muy bien un venezolano aguerrido que a su edad demostró que todavía tiene con qué pero para mí empezó tarde la pelea a mí me hubiera gustado que eso que viene el diez once y doce lo hubiera hecho Linares en los rounds anteriores él sabía que iba con un joven eh como Haney campeón eh con hambre de triunfo de conservar su cinturón y debió de haber arriesgado más le faltó arriesgar más en los en esos nueve rounds este él sabía que tenía que ir como decimos en México ir a ganar o a morir no había de otra tenía que arriesgar si ya había sentido la pegada de Haney por qué no ir a darlo todo así como lo hizo en esos rounds eh realmente cerró muy bien eh me encantó me impresionó esos últimos rounds pero no fueron suficientes para ganarle a Haney ni en mis tarjetas ni en las tarjetas de los jueces lo dijo Oscar de la olla eh en un tweet después de que pasó este combate inmediatamente que para él Linares era un campeón que no se había llevado el triunfo pero que lo hizo bien que fue muy aguerrido y es cierto hay que aplaudirle lo que hizo Linares eh es un guerrero completamente se rifó lo dejó todo en ningún momento a pesar de la rapidez de Haney porque fue muy rápido realmente David Haney muy elusivo eh Haney sabe cómo mantener esa guardia al estilo de Floyd Mayweather eh mueve muy bien su cuerpo no solamente saliendo por pasos laterales retrocediendo sino el bending que maneja muchísimos golpes de Linares se quedaron en el aire mientras que Haney estuvo lastimando constantemente a al niño de oro a Jorge Linares y eso le llenó eh los ojos a los jueces y también en mi caso particular a mí y creo que Linares a su edad nos dejó un buen sabor de boca nos nos quedó a deber si nos quedó a deber porque esos últimos rounds en los que puso mal a Haney pudieron haber sido desde un principio pero bueno eh una derrota más acumula una sexta victoria lo que me queda claro es que todavía para mi gusto hay Linares eh para rato solamente que debe de acomodar de ajustar le hizo falta a su esquina darle mejores instrucciones de eh mandarlo directamente directamente a intercambiar golpes porque si ustedes vieron la pelea cuando intercambiaba golpes él se llevaba la mejor parte en esos últimos tres rounds salió ganando y lastimó a Haney al grado de que yo creía eh yo creía yo pensaba que podía noquearlo pero bueno así es el boxeo se gana se pierde ni modo lástima para Venezuela eh Linares muy bien Haney que les puedo decir el boxeo el estilo de Floyd Mayweather haciendo caso siempre a su esquina y ojo ojo un boxeador con más pegada se lo hubiera devorado se lo hubiera comido dejó dudas es cierto porque cuando Linares presionó metió los las manos lo lastimó y estuvo a punto de mandarlo a la lona así que pues ahí está mis inmortales así a grosso modo este es el resumen esta es la información eh gracias por acompañarme y ver este video y también gracias a los que estuvieron pendientes ahí de la narración muchas gracias por favor apoyenme dándole me gusta dándole like pulgar arriba como quieran llamarlo suscríbanse si son nuevos activen la campana de notificaciones y nada este es un canal hecho para todos ustedes amantes y apasionados del boxeo que si me gustó esta pelea me gustó si si me gustó pero me quedó a deber Linares y Chaney bueno ahí están las dudas respecto a que si un peleador con más pegada se lo hubiera comido así como lo hizo Linares en los últimos tres rounds que le faltó le faltó colmillo y presionar pero bueno queda como aprendizaje síganos en las redes sociales estamos en facebook en twitter en instagram y muchas gracias mi nombre es adelfo jarkin nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video hasta luego chau chau